muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de la quiniela de la final de los worlds como ya sabéis la final es entre weibo y t1 dos equipos muy fuertes como podemos ver aquí yo confío en que va a ganar t1 pero bueno al final hay que decir que huevo también está ahí porque se lo merece no en tema de t1 tenemos a zeus owner faker gomayu shikeria para mí son de los cinco mejores jugadores de lol y después tenemos en huevo por aquí a light que juego bien xiao hu bueno karsa de shai wei wei bueno sería wei wei el jungla titular xiao hu de shai light y crisp para mí la clave de huevo está más en top y a de carry incluso hung lo podemos hablar también pero bueno en ese uno para uno de cada línea me parece mucho más fuerte de uno obviamente así que yo creo que como claros favoritos tienen que estar obviamente aquí t1 y poco más que añadir espero que gane faker y que sea una buena final como se me despide y espero que os haya gustado el vídeo chau gente Chau.